tienen fronteras. Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias comienzan aquí. Presenta. Ay, qué delicia. Yo ya estoy emocionada porque adivinen, vamos a aprender a hacer un postre delicioso junto a la chef, Karen Canjura, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto estar otra vez por acá para pues enseñarles los nuevos tips. Ahora venimos con un postre. Sí, miren, un postre y es un flan de elote. Nunca he probado el flan de elote. Sí, pues ahora lo ha probado. Ok, los ingredientes son súper fáciles, ¿verdad? Así es. Ok, ¿cuáles van a ser esos ingredientes? Les adelanto que la chef nos acompaña desde APAC mientras ella también nos va mostrando los ingredientes y haciendo todo esto nos va contando cómo nosotros también podemos aprender, ¿verdad? Un poco más sobre el arte culinario, sobre la cocina en APAC. Así es, pues para empezar, empecemos con los ingredientes. Vamos a hacer un caramelo para poderle poner en el fondo a nuestro molde, nuestro receptario. Para eso vamos a usar el limón, azúcar, cuatro onzas de azúcar. Ok. Y agua, cantidad necesaria. Ok, perfecto. Ya para el flan de elote tenemos por ahí todos los ingredientes, ¿verdad? Así es. Acá estamos viendo cinco unidades de huevo, cuatro onzas de queso crema, trescientos cincuenta gramos de elote amarillo, estamos dando la cantidad exacta, ¿verdad? Exacto. Para que las personas también, si lo hacen en casa, les quede igual. Quinientos gramos de leche entera, nueve, bueno, trescientos noventa y cinco gramos de leche condensada, cuatro onzas de azúcar blanca, que ya nos mencionaba por acá la Chef Karen, jugo de un limón y cantidad de agua necesaria. Así es. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar haciendo el caramelo. Ok. En lo que el caramelo se va... Eso se hace primero, el caramelo. Sí, porque vamos a licuar los demás ingredientes, entonces en lo que el caramelo se está haciendo, nosotros preparamos la mezcla para luego llevarla al horno. Ok, yo le ayudo, Chef. Bueno. ¿Con qué le ayudo? Vamos a agregar el azúcar al sartén. Ok. Qué miedo. Así. Vamos a ver. Para que... Ahí está. No, ahí está bien. Para que esté más rápido. Le vamos a agregar limón. Ah, eso no sabía yo. Vamos a exprimir. Es como para bajarle la intensidad de lo dulce. Ok. A mí me gusta poner algo cítrico siempre. Ajá. Entonces, agregamos el jugo. Puede ser de medio limón, depende el tamaño. Sí. Entonces, a mí siempre me gusta dejarle la cascarita para que el cítrico se intensifique un poco más. Ya lo vamos a poner. Ah, ok. Porque si no se nos va a cristalizar porque lleva agua. Pensé que se había equivocado. No, ahorita ya lo vamos a poner. Entonces, eh, ponemos esto por aquí. Ajá. Y vamos a agregarle un poquito de agua. Solamente a que cubra. Ah. Y lo vamos a dejar aquí. Hoy sí. Como lleva limón, me encanta porque soy fan del limón. Sí. El cítrico nos ayuda a que no lo vaya a empanagar. Ah, ok. Súper bien. Bueno, vamos a dejar. ¿Y tiene que ser a fuego lento o fuerte? No, fuego alto. Lo vamos a subir. Ok, perfecto. Vamos a subirle para que esté un poquito más rápido. Y ya en nuestra licuadora. Esto es súper fácil porque lo pueden hacer en su casa. Con todos los utensilios que puedan tener ahí los más esenciales, ¿verdad? Sí. Ponemos medio litro o 500 ml de leche. Súper bien. Bueno, también ustedes presten atención porque nos decía la chef Karen que va a haber una opción que también se puede hacer en el microondas, ¿verdad? Se puede hacer en microondas. De hecho, eh, tenemos la opción de hacerlo en baño María en una, en una ollita. Ajá. Lo podemos hacer en el microondas o directamente en el horno. Ok. Son variedad de opciones para, pues, si no tenemos un horno, no nos vamos a limitar, ¿verdad? Ok. Agregamos el queso crema. Qué rico. Llevamos leche, queso crema y ahora la leche condensada. Súper delito. Bueno, también ya van a poder ver ustedes cómo va quedando el caramelo porque ya empezó a hervir, ¿verdad? Sí. Ahí sola, una vez haya caramelizado, lo vamos a dejar que dore un poquito, no mucho. Ok. No se está moviendo. No, porque como lleva agua, se nos va a cristalizar. Ah, ok. Entonces no se debe de mover. No. Ah, no sabía eso y hubiera estado así moviendo de caramelo. Mueve y mueve y se volvió a hacer azúcar. Ajá. Sí, vaya. Ya creo que con esto es suficiente. Súper bien. Agregamos los granitos de maíz dulce, elote. Lo pueden usar, eh, enlatado o puede ser. Recién sacadito. Recién sacado, sí. De granado. No altera el sabor. Aquí un tip. Siempre hay que sacar uno a uno los huevos. Sí, por si sale uno malo. Por si sale uno malo. Ok, perfecto. Acá estamos preparando un flan de elote delicioso. Y miren, yo aprovecho para decirles que hay cursos libres disponibles este mes de agosto en APAC y pueden conocer las distintas opciones que ellos tienen para todos. Miren, son con duración corta, ¿Verdad, Chef? Así es. De un mes, así que todos los cursos temáticos están diseñados para que ustedes puedan desarrollar habilidades culinarias en la rama de la gastronomía que ustedes prefieran. Así que los que aman esto, los que quieran convertirse en chef, no esperen más. Recuerden que los cupos son limitados, así que pueden consultar por disponibilidad de cursos por medio de las redes sociales, llamando a APAC al veinticinco sesenta y cinco quince cero cero, opción uno, o si no, preste atención. Les voy a compartir el WhatsApp, el setenta y nueve veinte veintitrés noventa y seis. Es el número de APAC para que ahí puedan pedir más información y si no, pues también están como APAC SV, ¿Verdad? En redes sociales. En redes sociales. Para que los busquen. En TikTok también. Super. Instagram, APAC SV y en Facebook como Academia Panamericana de Arte Culinario. Ok, ya tenemos por ahí leche condensada, leche normal, entera. Tenemos los elotes y queso crema, eso va a faltar. Más los huevos. Ahora vamos a licuar. Y ahora sí, a licuar. Vamos a abrir un poquito para que no nos vaya a... Ajá. Ahí está. Esto que quede bien licuado. Ajá. Una vez lo hayamos licuado, lo vamos a colar para que la cascarita del grano de maíz no quede. No quede ahí, solo queremos el sabor, la esencia del maíz. Vamos a dar un poquito más. Ahí. Todo eso, podemos ver que el caramelo... Miren ahí va el caramelo. Ya se va formando. Y no se mueve. Acuérdense. No se mueve. Ya está tomando un color dorado. Lo voy a dejar un poquito más, solo para que me dé esa presentación un poquito más café. Ok. Yo lo retiro y ahora sí, se puede mover para que todo el color sea uniforme. Y cómo hago para que no se endure? Ahorita ya... Es que se tiene que endurar. Ahorita se tiene que endurar. Vamos a apagar acá y apagamos también nuestra licuadora. Ok. Bueno, ya está la mezcla en la licuadora y ahora dice también la chef, Karen, que se tiene que endurar. Se tiene que un poco. Qué rico. Solo un poco para que podamos integrar nuestra mezcla. Así no. No se va a quemar. Sí. Sí, se va a quemar. Ahí está. Me gusta. Bueno. Para que justo en el plan quede así como... Sí. Que quede ese dulcecito rico. Me gusta. Ahora, antes de llevarlo aquí al molde, vamos a quitar esto. Tiene que ser un molde de vidrio que se puede hornear. Puede ser de vidrio, puede ser de aluminio, no importa porque si lo llevamos al horno, tiene que ser a baño amarillo. Ah, ok. En microondas se puede hacer, pero según la proporción. Sí. Si es un pues, un bol de este tamaño, podemos darle de tres a cinco minutos. Ah. Y va a estar súper. Ya vamos a presentar uno que traemos hecho para que ustedes puedan ver la textura. Ok. Del flan. Vamos a colarlo para que no nos quede la cascarita. Ok. Vamos a ver, quitarle el aire. Le ayudo aquí con el colador. Ah, sí. Por favor. Quítale aquí. Que agarró presión. Ahí. Súper bien. Y queda la consistencia diferente, ¿verdad? Así es. Queda un poquito más espesa. Ajá. Con el grano del elote. Entonces. Ah, pero si lo colamos se va a hacer un poco más líquido, no importa. No importa, pero lo que queremos es el sabor. Ok. Y nos va a dar la consistencia de flan, ya una vez cocinado, por los huevos. Ok. Veamos. Aquí. Me gusta, y me gusta la idea de ponerlo en el microondas. Sí. Si a mí me gusta mucho el elote, pudiese dejarlo así con la casca. Puede dejarlo. Incluso le puede poner unos granitos. Ah. No licuarlos completos. Para que queden como enteritos. Sí. Para evitarnos esto, podemos poner aparte, ya solo los granitos y los agregamos a la preparación. Súper bien. Bien. Vamos a agregarlo. Y acá ya se enduró, ¿verdad? Ya se enduró. Ya se va a despegar después. Sí. Al entrar en contacto con un líquido. Ajá. Se vuelve líquido también. Ajá. Entonces, no vamos a tener problemas con que nos va a quedar pegado en el fondo solo el caramelo y vamos a sacar solo el super bien. Mire, los ingredientes son súper fáciles. La verdad, es solamente de ponerse creativo. Así es. Ahí estamos viendo que solo utilizamos leche, leche condensada, crema. Azúcar no le puso, ¿verdad? No, porque lleva la leche condensada. Ajá. Entonces, llevamos azúcar acá. Ajá. Y más azúcar no nos va a saber tan bien. Entonces, ahora agregamos. Súper. La verdad que es súper fácil. Para todos los que preguntaban cómo se hace el flan de elote, está facilísimo. Y así se hace el flan normal también. Sí, solo obviamos el maíz. Y si queremos hacerlo de coco, le podemos poner el coco licuado. O con leche de coco. O con leche de coco. Lo único que es la leche de coco se pierde un poco porque llevamos leche entera. Entonces, podemos evitar la leche entera. Ah, tiene que ser leche entera para que quede bien. No, podemos cambiarla por una leche de coco. Ajá. Y no poner la la leche entera. Esto lo vamos a llevar al horno. Ajá. Aproximadamente una hora. Ok. Una hora a baño María. ¿Qué le qué? A baño María es poner agua. Ajá. Podemos poner agua en un molde que sea un poquito más grande, que nos permita que genere ese vapor. Ok, perfecto. En el horno, ¿verdad? Una hora. Y todo eso líquido se va a hacer durito. Se va a hacer bien durito. Qué buenísimo. Ahorita vamos a ver la magia de la televisión. Ja, ja. Esa una hora se va a convertir en un minuto, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos un súper súper mega horno. La verdad que por cuestiones de tiempo ya Karen, la chef Karen, ya nos traía listo un flan mientras después nosotros vamos a preparar el otro para que ustedes vean cómo quedaría. Y nos trae la opción de flan como el que acabamos de preparar en horno y el de microondas, ¿verdad? Sí. ¿El de microondas también tiene que ser a baño María o ese solo? No, ese es directo. O directo tres minutos según la proporción que nosotros vayamos a cocinar. Qué rico. Entonces ahora viene la decoración. Vamos a desmoldarlo. Sí. Vamos a desmoldarlo para que veamos cómo se hizo líquido el caramelo. Súper bien, me encanta. A ver que no se nos vaya a desarmar. No, 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 no le va a pasar. No se preocupe. No, tiene que. Entonces aquí. Me encanta chef, de verdad. Qué rico. Yo no sabía cómo hacer flan así. Vean. Miren. Quedó súper bonito. Muy rico. Me gusta. Ahora pues sacamos una porción y la podemos. Qué súper chico. Decorar. En los cursos nosotros les pedimos a los alumnos también que al finalizar la receta ellos lleven una idea. Sí. De cómo emplatar. Sí, porque esto también ya es a gusto de uno, ¿verdad? Así es. Como quiere ponerse de creativo y todo. Y qué bueno, la verdad que siempre se necesitan estos tipos de curso para nosotros saber también las cantidades adecuadas. Exacto. Si bien nos gusta mucho algo, pero también hay, hay ciertos sabores que se tienen que, que cumplir, ¿verdad? Para no dejar demasiado empalagoso o demasiado dulce. Yo. Cortamos una porción. No hay que decorarlo primero, no. No, vamos a cortar una porción y la vamos a emplatar. Ay, no. Bueno. Como en triangulito. Sí. Saquemos una cuarta parte. Ay, no me hable así, porque yo no sé. Corte el trozo que usted desee. Vaya. Va a quedar bonito. Ahora, pues si ven, yo he traído algunas frutas, espumilla. Ajá. Obviamente, le vamos a cambiar la textura, la forma. Sí. Solamente por presentación. Ok. Tenemos hecho ya un praliné de maní. Pero como es millo, no lleva. No lleva, no. Esta le hace daño. Es eso. Me da alergia. Ya todos saben aquí que me da alergia el maní. No, pero es que tiene que probarlo. No puedo. No. Muy bien. Está un poco raro mi corte, ¿verdad? No, está bonito. Muy tacaña. Bonito. No. Pongamos otra parte, entonces. Va. Ponemos otro pedacito. Es que creo que... Aquí. Ah, va. Ahí quedó. Vamos a ubicarlo por aquí. Ay, qué rico. Ahora, eh... Le vamos a poner unos arándanos. Qué rico. Con las hojitas de menta. Ajá. Solamente pura presentación. Qué rico. Bueno, es así como se hace entonces un flan de elote. Si usted lo pone en práctica en casa, compártalo con nosotros también acá en Hola El Salvador. Ahí en pantalla están apareciendo los contactos de APAC. Los encuentran en redes sociales como APAC.SV. Sígalos, pídales información y también a los números 25651500 y el 79202396. Si usted quiere aprender, se puede especializar tanto como en postres como en cocina tradicional, ¿verdad? En cocina. En lo que usted quiera. Pida ahí la información. Chef, muchísimas gracias. Qué súper talentosa y qué riquísimo. Obviamente yo lo voy a probar. Pruebelo. Y miren también acá está la opción de micro. Ay, lo podemos decorar también. Decorémoslo pues mientras vamos a una pausa. Gracias Chef. Un gusto. Puede probarlo. Lo probamos ya. Sí, pruébelo. Bienvenidos a APAC, donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras. Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias. Las grandes historias.